Hola amigos de La Postadero, nos encontramos en Vila Paranacito, precisamente en Hostería Rosmarín. Venimos a hacer una nota de tarariras, vamos a ver que resultados tenemos. Hola, soy Sergio Gonzalini, acá estamos con la gente de La Postadero, vamos a ver si podemos hacer una pesca de tarariras con artificiales. Esperemos tener listo. Vila Paraná. Seguimos en los archivos para el mar. Seguimos en los archivos de la garganta. Bueno amigos de La Postadero, el señuelo que acabamos de ver trabajar recién en Acción en el Agua, es un paseante de la firma Nakamura, originario de Brasil, que acá nos está rindiendo muy bien con las tarariras, pero es un señuelo diseñado para los tucunares específicamente, pero en Argentina para las tarariras da excelente resultado como en el día de hoy. Desde ya estaremos mostrando nuestros señuelos. Bueno amigos de La Postadero, hemos terminado la jornada de pesca con una hermosa pesca de tarariras, espero verlos dentro de un mes con la pesca de pejarrey, que esperemos que esté en su plenitud, así que cuando quieran los esperamos por acá por Villa Paranacito.